Muy buenas a todos, como estamos? Estamos de vuelta acá en nuestra partida de Hellfire 1-4 con República Dominicana Y pues vamos a continuar, nos hemos quedado haciendo una reclamación aquí en Panamá Y pues bueno, antes de quitar la pausa Voy a aclarar un poco, osea el objetivo principal de la campaña Pues bueno, lo que quiero hacer es, básicamente Lo que quiero básicamente hacer es, en la facción que he creado La Unión Latino-Caribeo-Americana Es unir a todos los países de la región Bajo una, bajo esta facción, que es la Unión Caribe-Latinoamericana Que es la facción en la que estamos ahora mismo con Venezuela En el momento solo formamos parte de República Dominicana y Venezuela Somos los fundadores de la Unión Pero, quiero integrar a México, a Perú, a Brasil, a Argentina, Chile, Bolivia también Y bueno, los demás no sé, porque ya sería demasiado Así que no sé, la verdad, si los voy a integrar o no Colombia también, todavía estoy en decisión, así que no lo sé todavía Pero esos son los países que quiero integrar en la Unión Luego también me interesa conquistar estos países de aquí Que vendría siendo Centroamérica Quiero conquistar esos países de aquí para conseguir aumentar mi poder industrial Más que nada Y el canal de Panamá El de Panamá, porque también si lo conquisto Pues voy a tener el control del canal de Panamá Que ahora mismo esto lo tiene Estados Unidos Pues bueno, que más, que más Bueno, en esencia es eso En esencia es eso No me veis viendo aquí, que tenía también por aquí Por aquí tenía una producción obsoleta Estoy produciendo esto Este es el momento obsoleto Y hay que cambiarlo a este ya Que lo había pasado por alto Y alguien me lo ha dicho en los comentarios Y pues, muchas gracias por eso A ver con más Esto, el crucero ya tenga en 4 meses Pues nada más Los españoles están O sea, los nacionales están ganando la guerra Pues ya la van a ganar en un par de días creo Y pues ya vamos a quitar la Voy a quitar la pausa Y no se me pasa nada creo Ah si Ah si Ah si Voy a empezar A hacer una reclamación por aquí También Voy a quitar por aquí en Guatemala Ah, pero no puedo Bueno, en cuanto pueda lo haré Dice la pausa, ya está Ajá, sucesamente a Italia Un ultimatum ha sido entregado al gobierno albanés Por diplomáticos italianos Exigiendo que se sometan a una ocupación militar El rey Sub ha abecado Ha abecado al darse cuenta de la inutilidad de la existencia Y Albania será gobernada ahora en una unión personal bajo el rey Víctor Manuel III Bueno Se han hecho con Albania Y voy al despierto aquí Si Voy a investigar ya Los 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 convoyes Bueno, los convoyes no, esto del transporte Ah, España Nacional ha tomado 7 estados El final de la guerra civil española Con la rendición de los últimos reduxios republicanos La guerra civil española ha llegado a su pie Los nacionales han salido victoriosos Y ha comenzado una nueva era para España El país desgarrado por la guerra ha sufrido mucho en los combates Y hay mucha reconstrucción que hacer Ya ha terminado la guerra española Que vendría siendo ya El Preludio O sea, el final de la guerra española vendría siendo ya el preludio De la Del comienzo De la segunda guerra mundial La cual va a estallar por Polonia Nuestros amigos en Japón Oh, bueno Puede ser que se recuperen Puede ser, aunque no lo sé O sea No lo sé, no lo creo No lo sé 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 Creo que no Bueno, yo creo que ya puedo hacer esto Obviamente Vamos a hacerlo Vamos a enviar allí eso Y Muestras influencias en México El fascismo Está en 48% Vamos a ver cómo Como terminará el asunto del fascismo allí Y a ver qué cosa más Qué cosa más se me está pasando Bueno, si voy a empezar Esto Estas divisiones Las voy a poner Para aquí Voy a venir para acá Al puerto De Puerto Príncipe Vamos a ir planeando ya Lo que vendría siendo La invasión Vamos a iniciar esta invasión En cuanto tengamos La El Castle Valley aquí en Guatalupe Bueno, el plume le está Bueno, ya está terminado Voy a mezclar Marina Flexible Me va a ayudar A ayudar al submarino En soda, cerco de operaciones Combinadas Intervisión Y con goles Bueno, no sé No sé No sé No sé No sé Pero vamos a ir por aquí Construcciones Esto termina En el 40 Y esta reclamación Cuando termina El 31 de octubre Mientras esta El 25 Ambas terminan Casi en el mismo El 31 de octubre Muy bien Muy bien Muy bien De momento Hemos Eh Todo ha salido Todo está yendo Más o menos bien Aquí tengo Esto Podemos empezar A Bueno, lo voy a dejar ahí De momento No voy a sacar más unidades Y hablando de eso Quería hacer una Una cosa Y es que O sea Cada unidad Que vaya sacando O sea Cada Cada división De infantería Que vaya sacando Le quería poner El nombre El nombre De De los que Vayan Siguiendo la serie Es una O sea Para hacer las cosas Más Eh Nos digan Más dinámica Por ejemplo A ver Esperate Italia se ha unido Ahí Al ejemplo El pacto Molotov-Ribbenkot Los diplomáticos De Alemania Y la Unión Soviética Concluyeron Lo que los observadores Describen como Un acuerdo Histórico Hoy Con la Firma Del pacto Molotov-Ribbenkot Nombrado Tras el Ministro De Asuntos Exteriores Alemania Joachim Bond No sé qué Y su Homólogo Soviético No sé cuánto Este pacto De no adhesión Estipula Que ningún Bando Se aliera O ayudará A un enemigo Del otro Diplomáticos Extranjeros Advierten Que este Tratado De Alemania A todos los Perpetos Carta Carta Blanca Para Librar Una Guerra En Europa Sin Tener Que Temer La Integresión Soviética Muy Bien Y por aquí Vamos a La Velocidad Francia Prohíbe El Comunismo El gobierno De Edward Delay Deladier Ha decretado La disolución Del Partido Comunista Francais Desde que La Rusia Soviética Formó El pacto De no Agresión Con Alemania Nazi Se ha Hablado Del Prohibido Comunismo En Francia El decreto Fue Instigado A raíz Del acuerdo Entre ambas Naciones Para repartirse Colonia Edward Deladier Aprovechó La oportunidad Cuando el apoyo A la provisión Aumentó Incluso Entre los Periódicos De izquierda Abogando Por la provisión Del Partido Comunista Francais Francais Una decisión Drástica Bueno Han firmado El pacto Anticomunista Y Alemania Ha hecho El pacto De no Agresión Con La URSS Bueno Esto me Está diciendo Ok Está diciendo Que quería Atacar Divisiones De a cada Division Que vaya Atacando Le quería Poner El nombre De quienes Estén Siguiendo A serie Para Hacerlo Ahí No sé Un poco Más Dinámico Para que Tengamos Interacción Y Creo que Sería Creo que Sería Un poco Divertido Divertido Hacerlo Así Estados Unidos Está Investigando El gigante Se despierta Vamos a ver Si eso Va a ser Cierto O no Vamos a Entre Lo que De A 4 Por Ejemplo Esta División Que Va a Salir Ahora Le voy a Poner Un Nombre Se La voy Asignar A Nombre De Alguien De Los Que Han De Los Que Han Escrito En Comentario Y Si Bueno Si Quieren También Podríamos Hacer Lo Siguiente Si Quieren Alguna División En Concreto Aquí Podrían Decirme Más O Menos Que Modelo Quieren Podría Yo Hacerlo Aquí Y Sacar Una División Con No Sé Como Me Digan Pues Bueno Esto Lo Dejo Ahí Voy a Recar Esta División Ya Bueno Son Novatos Son Verdes Y Le voy A Poner Aquí Con Esta División Le voy A Poner Se La Voy A Asignar A Bien Esta Es La División De Orión Vamos A Asignar A Orión Pero De Momento La División Orión La Voy A Dejar Por Aquí Para Que Se Quede Defendiendo La Capital De hecho También Voy a Asignar De Mineral Y Pues Bueno A Ver Vamos A Empezar A 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 Yo creo Que Sería Más Conveniente En Chile Yo creo Que Si Porque Chile O En Colombia Al Final Todavía No Me Decido Si Voy A Si Voy A Integrar A Colombia En Nuestra Alianza O No No Yo creo que Si Yo creo que si Vamos a Hacer Vamos a tratar de integrar a Colombia en nuestra alianza, no la voy a conquistar, no la voy a declarar en la guerra, yo creo que con estos territorios me va a bastar, con esto y con Cuba, que Cuba está dentro de nuestros objetivos. Vamos a ver si Colombia se une o no es de la apariencia. Vamos a invertir por aquí entonces. Vamos a invertir por aquí. Ahí estoy, ya no. Una cosa que tengo que investigar, tengo que ponerme a producir tomboyes en cuanto termine esto, porque creo que no tengo, creo que no tengo los tomboyes. Si voy a empezar a hacer algo aquí, no, todavía no. Estoy viendo a ver si esta gente, si cambia de partido. A ver. A ver. Ya ven por aquí. Vamos a irnos por... Esto. Fanatismo ideológico. Y bueno. Vamos a ver como va Japón. Vamos a ver. Vamos a ver si ganas ese conflicto. A ver si ganas ese conflicto Japón y me cierras la boca. Porque yo... Ya había dicho que iba a perder Japón, así que... A ver si no sucede. Ok. Lo malo es que... Nuestra... Nuestro ejército es muy limitado. 43 mil en el momento. Bueno. Europa... Europa sigue en calma todavía. Europa sigue en calma todavía. Europa sigue en calma. También estamos en calma. También estamos en calma. Pero esa calma se va a romper en unos cuantos... Dentro de un par de meses. Terminamos de investigar los transportes. Y vamos a por... Vamos a por esta doctrina de atrincheramiento. Quiero investigar esto. Porque... Eso me va a servir. El rey de declarar a la guerra polonia. Me va a servir lo de atrincheramiento. Me va a servir para defender... El territorio. La isla. Ah mira. Ya se termino el cursero. Ya tenemos nuestro primer cursero. Vamos a ponerlo general. Salvador Valvergo. Y vamos a... Mandarlo... A escoltar... En el carril. Y que más? Ah bueno. Ahora... Nos vamos a ponernos a producir los... Convoyes. Un convoy por semana. Bueno. Uno y poco más. Bueno. Aquí está. Nuestro primer... Eh... Crucero ligero. Que tiene por nombre. El Benefactor. Para quien no sepa. A Trujillo. A Trujillo. Le llamaban el... El Benefactor. De la... De la patria. Entre comillas. No? El Benefactor. Sigue... Acerca de... De su historia. Porque es bastante interesante. La verdad. O sea. Si lo comparamos con el resto de... De dictadores. Que hubo por aquí en el Caribe. Digo. En América Latina. La historia de Trujillo resulta bastante... Interesante. Y con esto no estoy diciendo que... O sea. Que haya sido... Mejor. Caudillo. Con nada. O sea. Tampoco quiero... Apoyarlo de nada. Simplemente digo. Que resulta... Interesante. Eh... Ver como... Un dictador de un país... Tan... Pequeño. Pudo hacer las pocas... Que... Hizo. Pudo hacer las cosas... Que... Hizo. Y pues nada. Eso lo dejo ahí. Para que a ustedes... Si les interesa lo han investido. Pues aquí vamos a investigar... Yo creo que me voy a ir... Por la industria. De nuevo. Si vamos a seguir por aquí. en la industria. Muy bien. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? América del Sur. Ok. He de... Eso es lo que sirve. América del Sur. Espíritu Nacional en Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia, Unisferio. A ver... ¿Odienes Espíritu Nacional? Estados Unidos ya está empezando a enviar sus influencias. Ok, eso me preocupa. Vamos a ver si empezamos a hacer ya... Aquí ya lo tenemos. Vamos a... Espamear reclamaciones por aquí. Todos estos países, vamos. Bueno, ya no me falta nada, creo. En Chile entonces voy a tener que... Voy a empezar a hacer una Chile, yo creo. A ver... Y vamos a ello. Bueno, esto fue lo que pasó, esperate que... Pasó la información ahí. Polonia ha capitulado. Ah, bueno. Lo que creo... Creo que el periódico que salte fue el de... Que han tomado Varsovia. O sea... La ciudad de Varsovia ha caído. Vamos a estimular pasión en Chile. ¿Por qué? Porque ellos son demócratas. Y eso podría conllevar que en un futuro se alinearan a los... Se... Alinearan a los aliados, creo. La UR... La UR... La UR... Se ocupa... Polonia Oriental. Las tropas soviéticas han ocupado Polonia Oriental. Esencialmente. Con el fin de proteger a las minorías... Eh... Bielorrusas... Y ucranianas. Del caos... Que siguió al colapso del gobierno Polarque. Las policías alemanas... Se han retirado de este área... En buen orden. Provocando a todos los... A... A todos los aspectos de una división... Eficaz de Polonia entre las... Dos potencias. Eh... Bueno. Eh... Pues continuamos por aquí. Y a ver una cosa. A ver, cuánto tengo? Ya ves. Tengo 8 convoyes. Disponibles para... El desembarco. Y a ver una cosa. y ya casi el 25 de octubre empieza oficialmente la guerra va a empezar ya contra Guatemala y Panamá ya tenemos la de Panamá cuando va a caer la guerra no lo voy a hacer primero voy a esperar en Guatemala vamos a ver Japón tu puedes ame tu ánimo bien vamos a ver si ya osea yo debería detenerla que pasa ok ya ahora si pues vamos a ello vamos a ello y voy a bajar un poco la velocidad vamos a ponerla en 2 Perú se quiere aliar a nosotros excelente invita a Perú para afiliarse a la Unión Caribe Latinoamericana vamos Perú, Perú ha visto ya se ha dado cuenta de que es propicio unirse a nuestra unión en el Caribe Perú ha aceptado y está junto con nosotros en esto y pues bueno aquí a ver que es lo que es vamos a parar el entrenamiento entiendo no sé por que todavía no puedo no me da la opción de irme ahí no ¿Será porque no tengo los convoyes en su tiempo? Ah, ok, parece que no está asignada la orden. Ok, necesito 16 convoyes y se los tengo a 11. Vamos a esperar un poco más para tener ya todos los convoyes listos. Las últimas elecciones, Suiza se ha unido a Aliados. Ok, eso no me lo esperaba. Se suponía que Suiza era un país neutral en la Segunda Guerra Mundial. Pero Seyfried le ha de ganar la guerra a Suiza. Bueno, hay que ver cómo termina todo eso. Además, Suiza es un objetivo bastante difícil de conquistar. Bueno, las próximas elecciones de México son en Junio del 40. Así ya en esas próximas elecciones gana el partido fascista. Múnterlo de Ciudad Pués. Y a ver cómo termina la decisión que ha tomado la IAB, o sea, la IA Suiza, de omirse a los Aliados, el cual va a dificultar el avance alemán hacia Francia. La Unión Soviética reclama Bessarabia. Después de concentrar fuerzas en las fronteras humanas, la Unión Soviética emitió recientemente un ultimático en el gobierno de Bukarest. Para que Bessarabia, que una vez juega en una parte del Imperio Ruso, sea puesta inmediatamente bajo su control. Su manía ha declarado que no le queda más remedio que aceptar las exigencias soviéticas. Y ya ha retirado sus puestos de Bessna. Muy bien, pues. No es que hay que retirar los puestos de Bessarabia si han aceptado las exigencias de Bessarabia. A ver, voy a hacer una. Acertamos a... Voy a hacer Bessarabia. Voy a hacer un intercambio. Voy a mandar una de estas. Bueno, pues, están experimentadas. Y ya está. Vamos a involucrar a la dirección de Orión a la acción. Las otras no las puedo llevar, eh. Se quedó atrás. a ver creo que lo voy a dejar aquí entonces no, lo voy a llevar a los dos bueno, aquí ya vamos a empezar el desembarco y empezamos la batalla ahí tenemos la ventaja de la decodificación precisamente por eso ha estado embusturando nuestro ejército es mucho más eficiente es mucho más eficiente nuestro ejército y aquí calcula que en nueve días también su manía legionaria se ha unido al eje ah, y aquí tenía algo por investigar pues yo creo que voy a seguir por industria o tal vez aquí no creo vamos a ver industria, vamos a encontrar aquí y aquí vamos a poner ya bonificación y investigación de interdicción del combator ¿qué significa? un grato marina, manadas de lobos, un grato marina avanzada y eso vamos a tentar hemos ganado ya esta batalla vamos a ocupar Guatemala lo siento por ti Guatemala y vamos a continuar hacia la capital bastante fácil de hacer además el salvador creo que son fascistas ellos si probablemente quieran aliarse con nosotros pues vamos a terminar con esto ok se han rendido el tratado de guatemala pues vamos a mencionarnos guatemala no hay más nada no lo voy a hacer el título yo creo que es la hora de mencionarnos ahora vamos a hacer un frente aquí y un plan de guerra y voy a llegar hasta Costa Rica a ver terminó esto y vamos a continuar ahora si voy a meter algo por aquí pues no todavía no espero que se termine el otro pues creo que voy a continuar en el loot ah pero mira yo tengo aquí esto tengo una variga disponible y aquí también no sé si la caractillería digo si ponerse en la caractillería lo voy a dejar ahí en el cantería lo voy a dejar ahí en el cantería también lo voy a dejar ahí en el cantería también es importante ah coño le tengo algo en pausa eso claro pues ahí está como lo decía lo de suiza es que suiza es bastante complicado de conquistar la verdad Así que no sé si esto va a beneficiar a Alemania. De hecho, yo creo que se están tardando bastante en entrar en Francia. Porque en realidad a Alemania no le costó prácticamente esfuerzo. Conquistar lo que debería siendo Francia. Pero bueno. Si en Japón, pues Japón... No sé. No sé qué va a ser Japón. Ya han podido capturar Beijing. Bueno, antes yo creo que la tenían, sí. Pero la han perdido y no la van a retirar. ¿Cuándo terminan estas programaciones? El 8 de marzo del próximo año. Finlandia rechaza demandas soviéticas. Diplomáticos soviéticos han presentado un ultimátum al gobierno de Finlandia exigiendo ajustes de la frontera en la región de Karelva. No sé quién ha rechazado antes estas demandas a pesar de una acumulación importante de fuerzas soviéticas a lo largo de la frontera. Observadores internacionales temen que una invasión soviética pueda ser inminente. Ya estamos con el conflicto. O sea, la guerra de invierno. En Finlandia, la guerra que Finlandia luchó contra la URSS. A ver cómo termina este conflicto por ahí. Y esto por aquí que lo veo, para Alemania lo veo realmente negra la cosa. Rafael Trujillo cuestiona los emotivos de Costa Rica. No hay duda de que Costa Rica se prepara para la guerra. Bueno, ya saben esto que hay. Lo mismo. Diplomáticos. Bélgicos y unidos aliados. Reyes de la guerra bélgica. Aliados, países bajo también. Diplomáticos japoneses en Berlín. Una nueva alianza se está freguando entre Adolfo y Berlín. Ambos estados han iniciado las negociaciones. España y Nacional se unen al eje. Ambos estados han iniciado las negociaciones de un pacto tras señalar los intereses estratégicos y valores que tienen en común. Aunque todavía se desconoce lo que estas negociaciones se pueden deparar. Si es que deparan algo. La perspectiva de una alianza entre dos de las fuerzas militares más poderosas de cada hemisferio. Es motivo de preocupación para sus numerosos enemigos. Rafael Trujillo es pronuncias ideales de Costa Rica. Y pues España se ha unido al eje. Aparentemente. Algo que me parece extraño. Porque se están recuperando de la guerra civil. Todavía. Creo que es una decisión bastante precipitada que he tomado a la IA. Bueno. España. Realmente es que no me lo esperaba. Me ha dejado sorprendido. La verdad. La verdad que sí. Basta. Me ha dejado sorprendido. La verdad. La verdad. La verdad. El partido no ha logrado ganar. La verdad. La verdad. La verdad. Claro, esto es un arma que me preocupa. No sé, solo me puedo ver que esto. Bueno, acá lo veo. Ah, esto. Ah, ¿dónde está? ¿Dección mundial? Esto puede continuar porque no... Ok, lo que otorga divisiones de género fuera a enviar policías de voluntarios. Ok, ok, ok. Ok, fuera nervios. He estado pensando que eso tendría que ver con que podría intervenir en nuestras guerras. Estamos librando por aquí. Lo que esto no sería nada bueno. Pero bueno, yo creo que ya el episodio lo vamos a ir dejando por aquí. A ver cuánto le falta a esto, por si acaso. El 6 de marzo empieza a llegar. Bueno, ya... Ya pues, no me queda casi nada. Pero vamos a dejar el episodio aquí, yo creo que... Está bien. Y lo volveremos ya en la próxima. Pues sí, yo creo que sí. Pues ya saben. Hasta luego.